Aquí es lo que podemos lograr, igual desde digital también podemos esculpir, porque eso es otra cosa que se piensa, que en el digital solo le damos clics y ya nos arroja cierta prótesis y muchas veces nos están quedando prótesis no tan estéticas, que de laboratorios y doctores que sí creaban una prótesis estética desde la parte analógica, hoy por hoy lo digital se piensa y también se ha descuidado un poquito, como lo ven más accesible. Con un simple clic pueden hacer una prótesis y ya no están cuidando tanto los detalles, entonces están perdiendo esa diferenciación que tenían de su laboratorio, pero sépanse que aquí también ustedes pueden crear el arte como lo creaban en analógico, ustedes aquí pueden esculpir, son diferentes herramientas claro, pero también tienen la libertad de ustedes esculpir aquí y de crear el arte que hacían en lo analógico.